Gracias. Buenos días, Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, el pasado sexenio desafortunadamente no se le puso mucha atención al tema del control del tabaco, se concedieron muchos beneficios a esta industria tabacalera. Hoy existe una propuesta para que México sea 100% libre de humo de tabaco y la prohibición total de la publicidad, el patrocinio y los promocionales de los productos del tabaco. Quisiera conocer su opinión al respecto y saber si usted está a favor de esta ley en contra del control del tabaco. Y si me lo permite, tengo otra pregunta para usted y una más para el doctor López-Ridaura. Gracias. Bueno, pues también eso corresponde a Hugo, que él ha estado trabajando. Gracias. Con mucho gusto, presidente. Efectivamente, en la Secretaría de Salud tenemos hoy la Comisión Nacional contra las Adicciones, que será fusionada con la Comisión de Adicciones y Salud Mental, con la CONASAMA, y tiene específicamente una Oficina Nacional de Control del Tabaco, hoy a cargo de la doctora Evalinda Barrón Velázquez, que vino anoche a la conferencia vespertina. Nosotros hemos estado trabajando desde que inició la administración con distintos grupos profesionales y científicos que por muchos, muchos años han estado vigilando el grave problema de salud pública que representa el tabaquismo. El tabaquismo, el consumo de tabaco en cualquiera de sus modalidades, ya sea fumado, ya sea vapeado, ya sea vaporizado por otras vías como tabaco calentado, en seco, causa daños a la salud. No hay duda alguna. Uno de los ejemplos más claros de la relación entre un producto externo y daños a la salud que existe en la historia de la medicina, la historia de la epidemiología, la historia de la salud pública, es precisamente el tabaco. No hay dosis saludable de tabaco, no hay dosis saludable. La dosis debe ser cero, absolutamente cero, insisto, en cualquiera de sus formas. México es uno de los primeros países que se adhirió al Convenio Marco para el Control de Tabaco, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, y durante los primeros años dio muy buenos resultados. Se promulgó la Ley General para el Control del Tabaco, se establecieron las distintas medidas de control y hubo una gran cooperación institucional y un gran empuje también de aceptación social, lo que muestra que las personas en México desean estar libres de los daños que causa el tabaco. Cánceres, innumerables cánceres, enfermedad cardiovascular, enfermedad mental, trastornos de disfunción sexual, en fin, hay múltiples, múltiples daños que puede causar, desde luego pérdidas de productos del embarazo, por mencionar sólo algunos. Hoy estamos ante la oportunidad de ponernos al día con el Convenio Marco del Control del Tabaco, que es simplemente una referencia básica de lo que deberíamos lograr, pero tenemos un gran rezago, porque específicamente en el sexenio 2012-2018 se abandonó por completo la agenda de control del tabaco. Desde la Secretaría de Salud teníamos una propuesta original de varios elementos que se podrían avanzar en este momento. Hubo consideraciones para tomar los más apremiantes, que son estos, tener precisamente espacios 100% libres de humo, que ya no vayamos a un lugar público y exista todavía el área de fumadores, que generalmente son los sitios más privilegiados de los establecimientos comerciales y que hacen además que se pase el humo a las personas no fumadoras, causándoles daños también irreparables por el consumo de tabaco de segunda mano, como se conoce cuando uno respira el humo del tabaco que fuma a otra persona. Entonces, este es indispensable. Y el otro que es indispensable es el daño que sigue causando en nuestra infancia y nuestra juventud la exposición a publicidad en múltiples formas, porque sigue filtrándose de maneras diversas, ya no en radio y televisión, pero sí en otros espacios informativos, incluyendo el internet o múltiples fuentes de internet, anuncios de productos de tabaco, que finalmente lo que buscan es reclutar tempranamente a las personas que serán adictas al tabaco y que han sido perdidas para la industria tabacalera por las distintas acciones que se han tenido. Termino diciendo un elemento crucial, que son los vapeadores. Los vapeadores y los cigarrillos electrónicos se ha dicho, y esto es falso, no existe evidencia al respecto, de que es un mecanismo útil para la cesación, para dejar de fumar. La evidencia científica lo que muestra ya de manera muy consistente es que los vapeadores y los cigarrillos electrónicos no sólo no ayudan a dejar de fumar, sino que inducen una adicción por sí misma. Pero lo más grave y peligroso es que ahora se dirigen a las juventudes, a adolescentes menores o incluso niñas y niños que tienen el alcance de recibir estos productos. Hay un decreto vigente de prohibición de importación de los vapeadores y los productos electrónicos del tabaco con toda su parafernalia. El decreto está vigente, pero vemos todavía graves y grandes violaciones de este decreto por distintos agentes de la industria tabacalera y tenemos que proceder a regularlo de manera muy estricta, no de una manera permisiva. Entonces, en resumen, tenemos un grave atraso en el control del tabaco, es nuestra oportunidad de ponernos al día y de hacer a un lado los intereses comerciales de la industria del tabaco que siguen infiltrándose, saboteando la acción del Poder Legislativo para lograr tener un cambio sustantivo en pro de la salud. Gracias. Mi segunda pregunta, señor presidente. El pasado 22 de abril, donde participó usted en la cumbre de líderes sobre el clima, también la doctora Claudia Sheinbaum, y ahí usted hacía la reflexión de lo importante que es para su gobierno, justamente ponerle atención al cambio climático, pensando en la premisa que si cambia el clima, afecta directamente la salud de todos los seres humanos. También en esa experiencia usted ahí invitó al presidente Biden a unirse al programa de Sembrando Vida. En diciembre del año pasado se anunció la adhesión de México a la coalición de alta ambición por la naturaleza y las personas, en donde México se comprometió a impulsar la conservación del 30 por ciento de la superficie terrestre y marina del planeta para el 2030, presidente. Así como la reforestación es importante, también la clave para aumentar la supervisión de conservación en México y en el mundo. La pregunta sería en su administración, México va a comprometerse justamente a destinar este 30 por ciento del territorio como un área destinada para la conservación y la protección de las especies y los ecosistemas claves. Y si la CONAM sería la responsable de cuidar este territorio de conservación y preguntarle, si me lo permite la doctora Claudia Sheinbaum, ¿cuál serían las estrategias que el gobierno que usted encabeza implementaría para cuidar el medio ambiente y preservar la salud de los mexicanos? Gracias. Bueno, de manera breve, recuerdo que el planteamiento nuestro en la cumbre sobre cambio climático consistió en tres propuestas. Primero, el dejar de vender petróleo crudo para comprar gasolinas. Vamos a procesar toda la materia prima, todo el petróleo crudo, se va a refinar y vamos a producir las gasolinas en el país. De modo que toda la producción petrolera se va a dedicar a satisfacer el mercado interno, lo cual implica extraer menos petróleo, conservar más petróleo, no disponer de este recurso que debe cuidarse para que no haya emisiones de gases de dióxido de carbono en niveles no controlados. Y también para cuidar la herencia de las nuevas generaciones. Entonces, esa es una propuesta. No vamos a pasar de dos millones de barriles diarios de extracción de petróleo. Hace relativamente poco se llegó a extraer hasta tres millones cuatrocientos mil barriles diarios. Entonces, eso no. Vamos a actuar de manera responsable y racional. Lo segundo es que se van a modernizar las hidroeléctricas, porque la energía eléctrica que se produce con agua es limpia y barata, es muy limpia y barata. Nosotros tenemos alrededor de 65 hidroeléctricas y la mayoría de ellas están sin mantenimiento, tienen turbinas de hace 40, 50 años. Entonces, vamos a cambiar esas turbinas antiguas por turbinas nuevas con más capacidad de generación de energía con la misma agua. Esto va a significar utilizar menos combustible, menos carbón. Y lo tercero fue, en efecto, el que Estados Unidos invierta para que se aplique en Centroamérica el programa Sembrando Vida, que se amplíe a cuatro millones de hectáreas. Esto permitiría dar empleos a un millón doscientos mil sembradores y ayuda mucho para evitar la contaminación. Es la mejor forma de reducir las emisiones de gases a la atmósfera. El sembrar árboles, eso está demostrado. Se hizo ese planteamiento, no se descarta en Estados Unidos. Nosotros ayudaríamos con nuestra experiencia. Ya se está aplicando el Sembrando Vida en El Salvador, en Honduras. El lunes próximo llega a México el presidente de Guatemala, va a estar con nosotros el martes. Tengo información que se ha reunido con la vicepresidenta de Estados Unidos para tratar el tema migratorio. Yo voy a tener una conversación telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos, creo que la semana próxima y vamos a abordar el tema, de modo que se va avanzando en este aspecto y México está comprometido a cumplir con lo que se estableció en la cumbre de París y promueve Naciones Unidas. Y Claudia va. Gracias, presidente. En la Ciudad de México tenemos un programa de ambiental y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de cambio climático, que consiste de siete acciones. La primera es la revegetación de la ciudad con la siembra de 40 millones de plantas y árboles y la ampliación de parques, cerca de mil hectáreas de parques y restauración de parques que estaban en mal estado. La segunda es la recuperación de ríos, canales, cerca de 80 kilómetros de ríos y canales vamos a recuperar. Una parte ya se puede observar de manera muy importante en Canal Nacional. La tercera tiene que ver con el cuidado del agua, el manejo sustentable del agua, que hemos duplicado la inversión y estamos trabajando de manera metropolitana para reducir fugas y poder tener disponibilidad de agua y cumplir con el derecho al agua. La siguiente tiene que ver con la promoción del transporte público, movilidad integrada, con una inversión también muy importante en cablebuses, trolebuses, transporte limpio para la ciudad, en transporte público. Estamos trabajando también en el programa de calidad del aire y también estamos trabajando en un programa junto con el gobierno de México que llamamos Ciudad Solar. Vamos a instalar una planta solar en los techos de la central de abasto de cerca de 20 megawatts de capacidad instalada y que va a operar la Comisión Federal de Electricidad. Así que es parte. Y quiero, si me permiten, porque durante muchos años me dediqué al tema de cambio climático, lo que menciona el presidente de reducir la extracción y quema de petróleo de 3.4 millones de barriles diarios a 2 millones de barriles diarios significa la reducción de 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la quema de combustibles fósiles, particularmente de petróleo. Y es prácticamente más que el compromiso que estableció México en administraciones anteriores para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin considerar lo adicional que mencionó el presidente, que es la producción hidroeléctrica y además la captura de carbono asociada al programa Sembrando Vida. Gracias. Gracias. Y finalmente, si me lo permite, doctor López Ridaura, me gustaría conocer en esta vacunación de 59 a 50, cuántas vacunas aproximadamente contemplan disponer para esta década de la vida y con qué municipio o estado darán inicio. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, la meta que pusimos es poco más de 9 millones, que representa poco más de al menos el 70% de lo que tenemos registrado en el INEGI. Es posible que lleguemos a más. Como también comentó la subsecretaria Delgado, este mes estaremos recibiendo una cantidad importante de diferentes tipos de vacunas y al igual que lo hicimos con las personas adultas mayores, tendremos varios tipos de vacunas para esta población, todas se pueden utilizar. Tendremos un importante embarque de Pfizer, también de Sputnik y también en mayo, a finales de mayo también estaremos recibiendo importantes cantidades de AstraZeneca. Entonces, creo que en principio esas serán principalmente las vacunas que serán distribuidas conforme van llegando, se distribuyen a las entidades federativas y se van activando los municipios en un esquema muy similar a lo que hicimos con las personas adultas mayores. Igual eso lo estaremos, justo estamos ahora en las conversaciones con todas las entidades federativas en las brigadas Correcaminos para identificar los municipios que se van activando y como lo hicimos con las personas adultas mayores, cada semana se va anunciando cuáles son los municipios que se activan en qué entidad para la convocatoria ordenada y que recordar también a la población que esperar el turno, llegarán las vacunas a todos los municipios, igual que pasó con los adultos mayores y se van activando conforme la proveeduría a los estados y la priorización en cada una de las entidades.